La actriz Gwyneth Patrow dice que podría volver al universo cinematográfico de Marvel. En una entrevista para la revista People. Comento que estaría dispuesta a volver a interpretar al personaje de Peppel Pot. Comenta Gwyneth Patrow. Creo que si fuera una pequeña parte que pudiera hacer en uno o dos días, por supuesto que estaría abierta a eso. Con tantos proyectos en curso en Marvel Studios es muy posible que podamos volver a verla. ¿Y tú qué opinas? ¡Gracias! ¡Gracias!